Cambie, cambie, fuera, luz verde. Y ahora... Callefina Producciones. Ay, ay, ay. Muy rico. Sorrito. Sorrito. Los cubanos, muy lindos. Callefina. Y ahora... Sigue todo el camino aquí en el caos. No me merezco jamás. Fui, fui una muchacha traicionera. No me decís siquiera era mi amor. No me decís ni siquiera era mi amor. Si me quise, no te lo dijas me amaba. Si solo tú, subiste de abresión. No me decís ni siquiera era mi amor. No me decís ni siquiera era mi amor. Callefina. Sana. Va a ser producciones. Sí. No me decís ni siquiera era mi amor. ¡Sigue todo el camino aquí en el caos. Fue una muchacha traicionera, no merece ni siquiera mi amor No merece ni siquiera mi amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá volviste mujer, si todo ya está perdido Acá volviste a buscar, porque te lo siento No caminó que yo, detrás de mi Y luego marché, de mi corazón Se marcha todo, y yo te quiero Acá volviste mujer, si todo ya está perdido Acá volviste a buscar, porque te lo siento No caminó que yo, detrás de mi Y luego marché, de mi corazón Se marcha todo, y yo te quiero Ay, bueno, yo te quiero Sígale, que sígale, bom 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 Sígale, que sígale, bom 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 Sígale, que sígale, bom 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 Para el chispeque, para papi Buena papi Te dices que te va, pues andame Ya no vuelvas a cruzarte, de mi camino Me dices que te va, pues andame Ya no vuelvas a cruzarte, de mi camino Te grise con gran pasión, ya no lo niego Tú fuiste mi adoración, yo digo aquello Hoy que te alejame de mí, se va muy triste Mañana te voy a olvidarte a tu marido Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererte siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererte siempre, eternamente No comprendo, no lo he perdido, no lo he perdido No sé si, me alegro, perdí, no digo un motivo Será que te acuerdas, no tanto que tuve Mañana no voy a olvidarte, de mi canción No quiero que la cruzaste, de mi camino ¿Por qué no? Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Yo buscaré una mujer que te comprenda Y te pague de mi amor, sin condiciones No quiero que le cruces en mi camino ¿Por qué no? Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Yo buscaré otra mujer que te comprenda Y te pague de mi amor, sin condiciones Y ahora, chico buena Qué rico Qué cara Qué buena Qué buena Qué cuesta Qué rico Vaya Qué chico Que chico para el bichotto y ahora y ahora